hola amigos como están bienvenidos a su canal con el turco aprende más nuestro tema de vídeo de hoy tienes en la vida real ebru shahin como conocemos en la serie reyhan en herjay antes de no empezar en el vídeo amigos por favor no estás suscrito suscríbete al canal nos regalas un like no se te olvide compartir nuestro vídeo vamos a empezar en nuestro vídeo ebru shahin es una actriz y modela turca ganadora de múltiples premios como mariposas de oro una de los reconocimientos más importantes del entretenimiento otomano ella es conocido principalmente por su trabajo de herjay donde nació ebru shahin ebru shahin nació en istambul en turquía el 18 de mayo de 1994 es tauro y mide 164 centímetros la intérprete se considera una persona reservada donde estudió ebru shahin ebru shahin se graduó de la universidad de istambul en ciencias de deporte carrera que eligió porque ama los deportes y porque la creía rentable aunque siempre estuvo interesada en la actuación poco después de graduarse ebru shahin tomó clases de actuación que la llevaron a su debut cinematográfico con un papel en la cinta cámpares de 2016 su interpretación llamó la atención y un año después participó en la serie sabasche de manera rápida su talento la llevó a posicionarse como una de las actrices turcas favoritas se le veía en las series como istambul lugelin y ya sac el ma a tan solo dos años de su debut actoral ebru logró su primer protocónico en hercha y amor y venganza la telenovela que la atorgó la fama internacional además de varios premios como mariposas de oro por mejor actriz en 2020 que nominaciones tiene el brujaje premios y nominaciones aunque tiene muy poco trayectoria es suficiente para que se talenta sea reconocido en 2020 el brujo ganó un premio alten marca y dulce y un alten palmy dulce y ambos por mejor actriz el año pasado se alzó con la estatuilla en la misma categoría en la 46a entrega de los premios alten que debe en la misma ceremonia se llevó a casa el galardón por estrella radiante y quedó como nominada a mejor pareja de televisión junto a su compañero de herja y amor y venganza aquí en aquí nos dio quien es el novio de ebru shahin su vida amoroso ebru sale hace un año con jedi osman un jugador de balonquesto con quien se le ha visto muy enamorada en sus recientes vacaciones por las playas de maldivas se veían tan infelices de sus fans opinan que pronto habrá campanas de boda su novio jedi tiene un año menos que ella es natural de macedonia y nacionalizado turco mide como más de dos metros y juega en un equipo de la neva en la estados unidos el balonquesto y la actriz llevan su relación de manera muy discreta pero no ocultan su amor y de vez en cuando pasan juntos para publicar una foto en las redes sociales sabías que ebru shahin también habla español así es amigos ebru shahin la protagonista de la exitoso serie de herja y sorprende a sus fans hablando español la actriz de 27 años ha hablado español con fluidez en la cuenta de instagram en una conocida cadena turca y es que la actriz sabe que tiene un gran número de fans que hablan español y por eso ha querido enseñarles unas frases en turco y traducirlas al español demostrando sus habilidad con los idiomas en el poste ebru shahin traduce frases típicas turcas como hola qué tal cuídate etcétera etcétera qué actividades le gusta ebru shahin la joven actriz es amante del deporte hace ejercicios para mantener su espalda figura y estar saludable en una entrevista comentó que la aprendió a montar a caballo para la novela y desde ese momento se ha convertido en mi aficionado favorita también le gusta cantar lo hace en herja y meditar y escribir letras de canciones o frases que me llaman la atención así es amigos estas las son curiosas cosas que no sabía sobre ebru shahin como conocemos reyhan espero que le gustaron esta video amigos no se le olvidan suscribir a nuestro canal nos vemos el siguiente video y 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